Hola amigos de La Calle TV, soy Carolina Ardila y para quienes inician su camino como creadores de contenido en YouTube no hay tan buenas noticias, pues la plataforma generó cambios que afectarán la monetización. Aquí les contamos. Las nuevas reglas dicen que para que alguien pueda ganar dinero su canal deberá cumplir al menos con 4.000 horas de tiempo de reproducción, definido por la plataforma como el tiempo que las personas consumen del canal. El canal además deberá tener más de 1.000 suscriptores y también se evitará que los perfiles que no lleguen a las 10.000 visitas puedan tener anuncios. Quienes suban videos no pueden subir escenas de carácter sugerente y humor verde. También se negó el uso de violencia, incluidas las imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento. Las nuevas medidas de YouTube estarán en vigor a partir del 20 de febrero y se aplicarán a los nuevos canales como a los que ya existen. No olvides descargar nuestra aplicación y recuerde que La Calle TV es su nueva televisión.